Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Hemos creado por esta ley, hemos caminado por esta ley, hemos luchado por esta ley. Yo desde antes, desde mi lugar de cantora, he participado en todo lo que había que participar como ciudadana y como artista para que esta ley sea posible. Este es el país que mira hacia adentro y desde aquí construye, por ejemplo, inclusive con esta ley, la mirada profunda hacia el interior del país. El contenido es la soberanía, compañeros. La diversidad de voces, concretamente, para que seamos nosotros en los medios de comunicación, diciendo de nosotros mismos, este es un momento extraordinario. Y creo que este encuentro es un encuentro extraordinario, por eso mismo, porque vamos a discutir eso, la soberanía de ese contenido. Hay más voces que, gracias a Dios, le permiten a todos los sectores de la sociedad que antes no tenían la posibilidad de hacerlo, de expresar lo que sienten, lo que reclaman, lo que en verdad sueñan. Por eso, que sean entre ríos, este momento de reflexión es para los entrerrianos, sinceramente, un orgullo. Y lejos de pensar en acallar alguna voz, lo que nuestro presidente, nuestro proyecto está haciendo y seguirá haciendo, es más libertad de prensa. Más libertad de prensa, más voces, más pluralidad. Y de esa manera vamos a seguir construyendo la Argentina que soñaron nuestros viejos. O sea, entre ríos es una fiel expresión de la nueva Argentina que se vive en materia de comunicación y de medios. Entre ríos se ha democratizado al punto de que tenemos radios y otros medios en comunidades que antes hubiese sido imposible que hubiesen accedido a esta posibilidad, y es porque fue protagonista en los inicios. Este es el segundo encuentro de este año, se hizo el primero en Córdoba, y vamos a distintos encuentros regionales de cara al encuentro nacional, que va a ser el cuarto que se va a realizar en Mar del Plata como todos los años. Es un encuentro donde todos los hombres y mujeres del sector de la comunicación, de radio, de televisión, de productora de contenido, del sector privado, del sector público, de las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, estamos discutiendo la transformación de la comunicación en el conjunto de la patria, en el conjunto del territorio nacional. La verdad que la transformación de la comunicación, hija también de esta ley de servicio de comunicación audiovisual, que se debatió durante 30 años en la Argentina, y que el contexto histórico que funda Néstor Kirchner y el liderazgo de Cristina, permite que hoy podamos tenerla plenamente vigente. El debate que estamos dando acá es cómo nos capacitamos, cómo nos formamos, cómo interactuamos, cómo articulamos lo que cada uno hace, para que eso tenga un profundo anclaje territorial y social, insisto, en todo el país. Y esto no es casual, que este segundo encuentro se haga acá en Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia que está dando mucho que hablar a nivel audiovisual, series de televisión que se exportan a canales europeos, americanos, películas como la de Celina Murga, la tercera orilla que estuvo nominada en Berlín, reconocida en Berlín, hablan de esta nueva realidad audiovisual, de la que hablan recién Teresa y Martín, que produjo una revolución en nuestro territorio. Este encuentro es para juntarnos, para reflexionar, para hacer síntesis de los desafíos, de los logros que tuvimos en estos años, y también de los desafíos, porque todo esto es identidad, diversidad, cultura y es industria también.